Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Ayuda Word de Marcelo Garzón En esta oportunidad vamos a aprender a descargar imágenes de internet copiarlas en un archivo de Word para poderlas guardar con un archivo PDF o de Word y también para poderlas imprimir Vamos a abrir un archivo de Word primero que todo Primero vamos a ir al buscador y vamos a buscar el archivo de Word Escribimos W y le vamos a dar doble clic Vamos a abrir un archivo en blanco dándole doble clic Vamos a dejar este archivo abierto y vamos a ir a internet a buscar las imágenes Vamos a buscar por ejemplo animales Vamos a ir a la opción de imágenes Y acá debemos tener algo muy bien en cuenta Vamos a colocar la imagen por acá, mía Y por ejemplo si yo le doy clic a esta imagen para poderla abrir Debo poner mucho cuidado en esta partecita que se habilita en el lado derecho bajo Es de 1600x900 quiere decir que tiene una buena resolución Si tiene una buena resolución vamos a darle clic derecho Después de abrirla vamos a darle en copiar imágenes Vamos al archivo de Word, le damos clic derecho y le damos pegar Esta es la opción de pegada Damos clic, voy a minimizar un poquito la vista de la captura de pantalla De la cámara y por acá ya tenemos la imagen, ya la pegamos Pero si le vamos a dar movimiento, miren que está estática Lo que vamos a hacer es darle doble clic para que se nos habilite el menú de formato de imagen Y acá en donde dice ajustar el texto vamos a darle clic Donde dice seleccionar el modo en el que el texto se ajusta al objeto seleccionado Por ejemplo puede seleccionar que el texto continúe alrededor del objeto O lo cruce directamente Entonces le vamos a dar clic y se nos despliega este menú En donde vamos a seleccionar detrás o delante del texto Como ustedes lo quieran Yo lo voy a colocar detrás del texto Y si lo selecciono ya lo puedo mover para cualquier parte Algo muy importante para que tengan en cuenta Si lo vamos a volver un poco más pequeño la imagen No lo vamos a seleccionar de los puntos del centro Estos que están aquí en todo el centro Siempre lo vamos a seleccionar de los puntos que están en los bordes, en las esquinas Así lo seleccionamos con clic izquierdo sostenido Y lo volvemos del tamaño que nosotros queremos poner Voy a darle control Z para devolver Y vamos a hacer el ejemplo con los puntos del centro Si yo lo vuelvo más pequeño se distorsiona la imagen Voy a darle control Z para devolver Y si lo selecciono también de arriba y lo vuelvo más pequeño se me distorsiona Entonces voy a darle control Z de nuevo Y de cualquier esquina lo voy a seleccionar Y lo voy a volver del tamaño que nosotros queramos Para poderlo acomodar en la hoja Por ejemplo aquí lo quiero volver un poco más grande Selecciono el punto de la esquina Con clic izquierdo sostenido y lo arrastro Y me queda más o menos bien por ahí Le doy clic por fuera Vuelvo a internet Selecciono el panda Vemos que es de 1200 x 630 Es una buena resolución Las resoluciones buenas son de 1000 en adelante Para que quede bien la imagen Y para cuando la vayamos a imprimir No se vaya borrosa o distorsionada Clic derecho Copiar imagen Volvemos al archivo de Word Clic derecho Y le vamos a dar en pegar No se puede mover Le vamos a dar doble clic Ajuste Formato de imagen Ajuste del texto Y delante del texto Seleccionamos una punta Para volverlo más pequeño Soltamos Y lo colocamos por este lado Lo volvemos un poquito más grande Recuerden que es de las esquinas Y ya lo colocamos ahí Vamos a seleccionar otra imagen Volvemos a internet Y voy a seleccionar esta del perrito Junto con el gato Vemos que es de 1500 x 1000 Clic derecho Copiar imagen Volvemos al archivo de Word Clic derecho Pegar Vamos a darle doble clic Para que se nos habilite El formato de imagen Y le vamos a dar Ajustar el texto Delante del texto Ahora lo vamos a seleccionar De una punta Y lo volvemos un poquito Más pequeño Vamos a colocar Y lo vamos a ajustar Por este lado Vamos a seleccionar Una última imagen Para poderlo mandar A imprimir O guardar Vamos a seleccionar El cerdito Que es de 700 x 394 Es una imagen Con muy baja resolución Pero más sin embargo Para un nuevo ejemplo La voy a seleccionar Y la vamos a pegar En el archivo de Word de nuevo Pegamos Doble clic Ajustar el texto Delante del texto Voy a seleccionarlo Y lo voy a minimizar Lo selecciono Y lo pongo por acá Un poquito más grande Lo voy a poner de acá Y lo amplio Muy bien Ya tenemos estas cuatro imágenes Ahora lo que nos falta Es aprender A imprimirlo O a guardarlo Con un archivo de Word O PDF Para poderlo enviar Con un correo electrónico O guardarlo en una memoria Para después llevarlo A otro computador O a otra parte Lo primero que vamos a hacer Es ir acá Donde dice archivo En la primera parte Y vamos a darle En imprimir Cuando le damos En imprimir Se nos habilita La impresora Que nosotros tenemos Por defecto En mi caso Tengo la Epson L3110 En la cual Yo hago todos mis trabajos Simplemente Le voy a dar En imprimir Y ya se me imprime La imagen También podemos Hacerlo rápidamente Con el comando Control Y la letra P Inmediatamente Se me activa La opción Para imprimir La que teníamos ahorita Pero ahora Vamos a ver Como lo podemos guardar En PDF O en Word Volvemos a la primera opción Archivo Y le vamos a dar Guardar como Acá vamos a seleccionar Este PC Y luego Vamos a seleccionar Escritorio Ahí lo vamos a guardar Entonces Se nos habilita Este menú En donde le vamos a poner Un nombre Para poderlo identificar Entonces vamos a colocarle Tarea De Word Y acá En esta parte Se nos habilita El tipo de documento Entonces nos dice Que lo vamos a guardar Como un documento De Word Entonces vamos a guardarlo Como un documento De Word ¿Cómo sabemos Que es un documento De Word? Porque dice Punto D O C X Vamos a darle En guardar Y ya nos queda guardado Como un archivo De Word Vamos a mirar En el escritorio Y acá lo tenemos Tarea De Word Ahora vamos a guardarlo Como un archivo De PDF Volvemos al archivo De Word Archivo Guardar como Este PC Escritorio Pero ahora Ya tenemos El mismo nombre Que le habíamos puesto Anteriormente Pero ahora vamos a darle Clic en esta opción Y vamos a seleccionar PDF Vamos a darle En la opción De guardar Vamos a buscarlo En el escritorio Como un archivo PDF Y aquí lo encontramos Tarea de Word En PDF Acá nos pide Abrirlo siempre Con este tipo De archivo Adopt Reader Para poderlo Abrir Aquí tenemos El archivo En PDF Muy bien amigos Hasta aquí Esta clase De Word Quiero hacerles Una invitación Muy especial A todos mis canales Quiero invitarlos A mi canal De ayuda a Word De Marcelo Garzón En donde doy Solo clases de Word Desde básico Intermedio Y avanzado Para que puedan Dominar esta herramienta Para poder Hacer todos sus trabajos También tengo Otro canal Que solo doy Clases de Excel En donde podemos Aprender A manejar También esta herramienta Fórmulas Formularios Hacer cálculos Llevar un inventario O crear un programa De ventas En Excel Para que se puedan Ir a suscribir Dar like Ver todas las clases Que son completamente gratis Para que puedan aprender Como todo un profesional De Excel Y por último Tengo mi canal principal Que es Marcelo Garzón Tutoriales En donde doy clases De Word Excel Powerpoint Configuración de celulares Configuración de computadores Y programas También doy clases De After Effects Photoshop Filmora Y clases de sistemas También doy estrategias Para crecer en YouTube Según mis vivencias Y todos los conocimientos Que he adquirido Durante estos años Que he estado Creando contenido Para esta plataforma De YouTube Recuerda que te habló Marcelo Garzón Que tengas una excelente vida Y nos veremos en un próximo Videotutorial De Word Hasta siempre